Katia Torres. Hola Katia. Esta llamada se está grabando. Hola Katia, ¿me escuchas? Sí la escucho, buenas tardes profesores. Felicitad. 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 ¿De qué parte del Perú eres Katia? Lima. Muy bien, gracias Katia de Lima. Muy bien, gracias hija. A ver, voy con Nicole Castillo. Hola Nicole. Nicole, ¿estás ahí? A ver, voy con Carmencita. Acá está Carmencita Julio. Hola Carmencita, buenas tardes. Prende tu micro. No se activa tu micro. Gisela Riveros. Hola. Buenas tardes, Gisela. Parece que me tocó un grupo de que no quieren hablar, no lo sé. Bueno, espero que no sea así, porque siempre los grupos que participan, por lo común, son bastante participativos. Uno, dos me han participado, dos me han participado. Bien, ese es otro tema. La participación de ustedes, tenemos que interactuar, ¿no? Si no, no tengan el temor, pues, ¿qué dirán de mí? ¿Si voy a hablar mal o bien? No, no. Estamos, ustedes están en el proceso de ir aprendiendo y en función de eso vamos a cometer, quizás, este, no vamos a acertar en las respuestas, ¿no? Y, pues, es normal equivocarnos. Pero hay que participar. Sí, chicos, eso sí es la otra invocación, participar. Porque cuando tú participas, voy a entender que estás atento a la clase. Es notorio que estás en la clase. Pero estás en clase, te hablo, te pregunto y no respondes, implica, voy a pensar, bueno, pensar que no, no, no estás atento a la clase. Ingresaste si estás en la clase, ¿no? Como se dice. Entonces, aparte, siempre les hago presente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra sesión, queridos estudiantes, queridos jóvenes, señoritas. Nos vemos en las tardes. Disculpen la tardanza. Ok, no te preocupes, hija. Recién estamos empezando la clase, el tema de introducción. Bien. Oye, vamos a hacer, bueno, en ese bimestre, en ese primer bimestre que tocan cuatro sesiones, cuatro clases, vamos a hacer netamente, las tres primeras sesiones vamos a hacer netamente de literatura, teoría literaria, ¿ya? ¿Y por qué es importante teoría literaria? Importante porque tú como estudiante debes saber, por ejemplo, en un determinado momento, te dicen, a ver, haz un análisis de tal obra, de esta obra. Entonces, tú debes saber analizar, ¿no? Tanto la forma y el fondo de una obra literaria. Y en esas tres primeras sesiones vamos a platicar sobre ese tema. Y la última sesión haremos un tema de razonamiento verbal, ¿ya? Muy bien. Ese va a ser más o menos nuestro parámetro, recordando que vamos a tener septiembre, estos cuatro sábados, vamos a desarrollar el tema del bimestre, básicamente. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, vamos a empezar platicando de lo que es literatura. Seguramente han escuchado ustedes por ahí el tema de literatura. Y les preguntaría, a ver, ¿qué será literatura, queridos estudiantes? ¿Quién tienen ustedes por literatura? ¿Será ciencia o será arte? ¿Cómo lo ven ustedes? Ciencia, profesor. Ya, gracias, George. Muy bien, George. ¿Alguien más que quiere participar? Por los conocimientos. Ajá. Bien, gracias, George. A ver, otro compañero. Otra compañera. ¿Literatura será ciencia o será arte? Es un arte, profesor. Dígame, si te escucho. Es un arte. Arte, dicen por ahí. Ya, Maribel. Es arte, profesor. Es un arte, profesor. Arte, es un verbal, profesor. Ya, muy bien. Gracias, gracias, señoritas. Bien, literatura. Recuerden que nosotros, o el mundo, está englobado básicamente en ciencia, ¿no? O sea, los conocimientos que se imparten en las universidades, por lo común, por lo común es ciencia. O sea, es conocimiento científico. Igual en el colegio, ¿no? La matemática es ciencia, la historia es ciencia, el inglés es ciencia, el tema de computación es ciencia, el tema de biología, química, física, etcétera, es ciencia. Pero acá vamos a ser una excepción, hablando de literatura. La literatura no es ciencia para partir de chicos, no es ciencia. ¿Por qué, profesor? Porque seguramente, seguro, tengo la certeza que ustedes han leído algunos cuentos o algunas fábulas por ahí, ¿no? Las fábulas que son bastante conocidos y hemos leído incluso desde la primaria, ¿no? Y esas fábulas son, pues, hechos ficticios, ¿no? Que los animales, por ejemplo, hablan. Y entonces ahí interviene el elemento de la imaginación del autor. Y por ende, ahí ya no va a haber ciencia, porque no hemos visto sobre la faz de la Tierra que algún animalito hable, ¿no? Salvo, por ejemplo, ustedes pueden indicar, profe, el loro habla. Pero el loro no habla, sino el loro repite. No creo que salgo, ustedes tienen un loro que, pues, conversar, ¿no? Llorito, ¿cómo estás? Buenos días, el loro dice, buenos días. ¿Cómo amaneces? El loro no te va a decir, bien, estoy muy bien. El loro se lo repite. Entonces, ahí salimos ya, nos salimos de la ciencia. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos acá indicando que etimológicamente la palabra literatura proviene del latín. Esto sí, tenlo muy en cuenta, como parte de tu cultura general. El latín viene del término literae. ¿Y qué es literae? Significa letra. ¿Qué, chicos? Significa letra. De ahí proviene el término de literatura. Desde la época de los griegos. ¿Sí? Desde el vocablo latín grie. En este caso, del latín, de los romanos, disculpen. De los romanos, el término literae, que significa letra. Ahora, como definición, vamos a indicar que la literatura, la literatura es el arte, esto es importante tener en cuenta, ¿ya? Es el arte de transmitir, ojo, sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje. Dice que puede ser de forma oral o de forma escrita, ¿no? El mundo que se rige es ficcional, o sea, la ficción, en la cual todo es posible. Como decíamos, que los animales hablen, etcétera. Ahora, ustedes eran, profe, ¿y qué sentido tiene que sea ficción? Eso no tiene sentido. La literatura no tenía sentido. Es decir, en este caso, queridos estudiantes, el tema de literatura básicamente es que el lector, ustedes, nosotros como lectores, disfrutemos, nos deleitemos a leer una obra literaria. Es el propósito. Deleitarnos una obra literaria, ¿sí? Disfrutar. Es como tú llegas a tu casita un fin de semana, te sientas en el frente de tu televisor y ves una película. Luego de ver dos horas, dices, guau, qué bonita película, me gustó esta película. Porque te has, digamos, lo has disfrutado, entendido de que has visto imágenes, escenas que, pues, te han conmovido, te han transmitido arte. Igual en la literatura. Tienes un libro, lees un texto literario y disfrutas, gozas. Hay momentos que vas a reírte solito, quizás. Vas a llorar porque también pasa eso. Y al final de la obra dirás, pues, al final de leer la obra dirás que esa obra valió la pena leerlo. O, pues, quizás, no te cautivo mucho, ¿no? Pero ahí está el tema. Ahora, el autor de un texto literario, su función es, su objetivo es que tú, como lector, te entretengas, te cautive, ¿no? O sea, yo si escribo un texto literario de una obra, pues, mi objetivo es que ustedes me lean, ¿no? No voy a escribir para que ustedes se aburran, sino que lean mi obra, se deleiten de mi obra, disfruten de mi obra. Es básicamente literatura. ¿Veis, chicos? Por ejemplo, aquí tenemos el texto, bueno, la saga de Harry Potter, que escribió varios tomos, ¿no? En la cual, bueno, incluso lo han llevado al cine, en la cual hay hechizos, fenómenos paranormales, ¿no? Hay elementos fantásticos, incluso los personajes son monstruos y algunas criaturas que vuelan por ahí, ¿no? Es literatura, chicos. Bien, vamos viendo acá, en este punto, los estudios literarios, ¿no? Bueno, bueno, en este primer punto vemos la historia de la literatura, entendido que la literatura tiene su historia, ¿no? Sus orígenes. En este punto podemos indicar que es la disciplina que estudia los textos literarios insertados en su contexto histórico, social, cultural. También estudia la evolución de los géneros, estilos y formas literarias. Hay que entender, chicos, que la literatura de sus orígenes está en la antigua Sumería, ¿no? Lo que es actualmente, si ubicamos en los países, sería así como Irak, Irán, los países de Medio Oriente, ahí están sus orígenes. En la antigua Sumería, en la cultura Sumería, hay una obra que se llama El libro de Gilgamesh, o la epopeya de Gilgamesh. Ahí surge la literatura, luego llegó, pues, a los griegos, posiblemente a los romanos, llegó la Edad Media, Edad Moderna, Contemporánea. Cómo la literatura irá evolucionando en forma progresiva, ¿no? Ahí se estudia los géneros literarios que vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver los estilos literarios, etcétera, ¿no? Bueno, por otro lado, vamos a ver acá la teoría literaria, que hemos indicado que vamos a estudiar estas tres clases. Es un recurso multidisciplinario que elabora una metodología que sirve para analizar las obras literarias. Por ejemplo, el realismo, ¿no? El realismo, que es un movimiento literario. Y el otro punto es la crítica literaria. Bueno, nosotros, como estudiantes, no vamos a ser crítica literaria. Para ser crítica literaria hay que estudiar en una universidad y estudiar en la Facultad de Letras, ¿no? Ejemplo, San Marcos. ¿Y la crítica literaria qué es? Es un procedimiento, dice, para juzgar si una obra es buena o no. Para explicar, interpretar un texto literario. Es decir, los críticos literarios, su trabajo es leer la obra y, pues, decirle o catalogar lo que es ahora. Es importante, trascendente por su estilo, por sus técnicas literarias, etcétera. O simplemente decir, no, no, pasan a esta obra. Es uno más de lo común, de lo ordinario. Entonces, ustedes saben muy bien, por ejemplo, en nuestro país tenemos un Nobel, ¿no? ¿Quién es el premio Nobel de nuestro país, chicos? Mario Vargas Llosa. Muy bien, excelente. Vargas Llosa. Ahora, Vargas Llosa, para que llegue a esa altura, no es que, este, solo se catalogó como autor importante, sino que los críticos literarios lo han elevado a su obra y han indicado que su obra en técnica literaria, pues, es incomparable. Seguramente, en el mensaje que trasunta su obra, o sea, en la forma, digamos, lo entendido en este caso, el mensaje que transmite su obra no es tan trascendente, porque casi todas obras hablan de la sexología, casi todas, pero en técnica, pues, nadie lo puede superar. Su técnica es incomparable, ¿no? Y eso no lo digo yo, porque yo no soy crítico, eso lo dicen los expertos, ¿no? Y por eso han enarbolado las obras de Vargas Llosa y con el tiempo se ha obtenido un premio Nobel en este caso, que es nuestro Nobel peruano, ¿no? Muy bien, chicos, seguimos. Aquí un poco vamos a discernir entre lo que es el texto literario y no literario. Siempre en casita, seguro, estoy seguro que ustedes tienen su cúmulo de libros, ¿no? Quizás tienen su biblioteca, siempre traten de tener una bibliotequita en casa. Es importante eso, ¿no? A pesar de que ahora tenemos redes sociales, pero no es igual leer un libro, un texto en PDF, ahí en nuestro celular, en nuestro computador, y es muy distinto leer, por ejemplo, un libro, que tengo un librito, por ejemplo, una obra, y te des el gusto de, pues, volver a leerlo, darle vuelta, ir atrás, adelante. Es más práctico tener un libro. Y siempre cuiden ese tema de tener un librito en casa. Si tienen ahí un diñerito que les sobra y dicen, ¿qué me puedo comprar? Entonces, siempre piensa en un librito. Y esos libros, si tú lo cuidas, van a ser, pues, para tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Como decían nuestros maestros, bueno, yo tenía un maestro que nos decía esto, ¿no? En la vida siempre tienen tres cosas. Bueno, les comparto. Primero, escribe un libro. Dos, planta un árbol. Tres, tenga al menos un hijo. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es importante en estas tres cosas? O al menos una de esas cosas. Porque si tú no has hecho ninguna de las tres, se dice que cuando uno, pues, por la vida, llegamos a una etapa y nos toca irnos de este mundo, nadie nos va a recordar. Nadie. Pero si hemos escrito un libro, si hemos plantado un árbol y si tenemos al menos un hijo, siempre nos va a recordar. Por ejemplo, si plantas un árbol, dirán, pues, ¿qué plantó este árbol? Ah, esa es la persona tal que plantó este árbol. Obviamente, si escribes un libro, igual, ¿no? Entonces, tenemos que siempre la precisión, chicos, ustedes siempre cuiden, traten de cuidar sus libritos, ¿no? Tienen su biblioteca pequeña, al menos, deben tener. Y en su biblioteca van a tener, obviamente, textos literarios y textos no literarios. Tenemos que saber diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, el texto literario tiene una función estética. Chicos, su función del texto literario es estética. ¿Y qué es estética? Sinónimo de belleza. Es arte. Es una obra. Aquí sí encontramos que es una obra literaria. Un texto literario. ¿No? ¿Qué más tiene el texto literario? Básicamente, dice, despierta sentimientos y emociones al lector. Es decir, cuando uno lee un texto literario, pues, te va, digámoslo, conmover. Va a despertar tus sentimientos, sea de alegría, de tristeza, etcétera, etcétera. Ese es un texto literario. Si tú coges un libro y te emociona, dices, ah, qué bonito es este libro, me gustó este libro. Obviamente, estás en un texto literario. ¿Y qué más? Predomina, dice, la función poética, ¿no? Del lenguaje. En este caso, usa un lenguaje de tipo connotativo. Ojo a, esto sí hay que manejarlo bien. El texto literario predomina un lenguaje connotativo. ¿Está? Esto es importante tener en cuenta. Connotativo. ¿Y qué es connotativo? Ahora vamos a entender, ¿ya? Fíjense el ejemplo. Dice, fíjense, a mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Te quiero mucho. Este es un pequeño verso, poema, en la cual, pues, un caballero lo puede decir a una dama, ¿no? Obviamente, cuando una dama escucha estos versos, la chica va a sentir emoción, sentimiento, le va a despertar sentimientos, al menos sonreirá por el caballero que le está diciendo esas cosas. Ahora, ¿cómo es el tema de connotar? Es el tema de connotar es el lector, el lector, que son ustedes, que somos nosotros, o el oyente, cuando alguien te declama un poema, va a tratar de interpretar lo que le quiere decir. Fíjense acá, cuando dice, mi corazón es el que escribe, digo, mi mano es la que escribe, correcto, mi mano es la que escribe, mi corazón es el que llora, pregunto, ¿el corazón llora? El corazón no llora, pero hace connotar que ese corazón es que sufre, siente, piensa, añora, extraña a una persona mala, ¿no? A la persona mala. ¿Qué más dice? La letra de quien te quiere, o sea, el que escribe es el que te quiere, te ama. Y la firma de quien te adora, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está conmutando. Y lo que no es así en el texto no literario, fíjense acá, en el texto no literario dice, tiene una función de informar, ojo acá, informar o describir. Su función, en este caso, el texto no literario es de informar, darnos conocimiento, y también de escribir, ¿ya? En este caso, dice, no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. El texto no literario no te busca despertar emociones. Su propósito no es eso. ¿Qué más? El lenguaje que usa el texto no literario es denotativo. Cuando dice denotativo, literal, tal cual, literal, ¿sí? Ejemplo, tenemos acá los periódicos. Los periódicos, básicamente, su función es de informar, ¿no? Y cuando tú lees un periódico, pues, no te deleitas, no te busca, no te despierte emociones, salvo por ahí, cuando ves una noticia de crimen, ¿no? Qué barbaridad, qué horror. Y ojo, el lenguaje es denotativo, literal, ¿no? Literal. Por eso dice, el nuevo, acá en el periódico dice, por ejemplo, el nuevo pleno del Congreso deberá resolver las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional. Puede estar informando tal cual, en forma literal. Ahora, en el texto literario, chicos, jóvenes, señoritas, está todo vuestros libros que tienen en casita de matemática, de CIT, de inglés, de lenguaje, etcétera, etcétera. Son textos no literarios. ¿Ya? Bien. Acá un poquito vamos viendo esa parte, un poco profundizamos. Texto literario, hemos dicho que utiliza un lenguaje connotativo. Eso, acuérdate, por favor, eso sí no te olvides. Recuerda que el texto literario utiliza un lenguaje connotativo y el texto no literario utiliza un lenguaje denotativo, con nota de nota. ¿Ok? Por ejemplo, acá que nos dice el texto literario, las palabras pueden ser interpretables, se pueden interpretar, se dicen de manera indirecta, es decir, son subjetivas. Más aquí podemos encontrar, los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad en el texto literario. Recuerden que un escritor, un escritor, sus obras corresponden a un texto literario y el escritor te lleva por lugares que tú ni te imaginas. por eso cuando tú lees un libro, coges un libro, el autor te lleva por lugares sin a mí y que tú ni te imaginas ni quizás nunca has conocido los lugares. Entonces, ahí vas a conocer situaciones que, inexplorables, ¿no? Desconocidos. Mientras el texto no literario, hemos reiterado, utilizo un lenguaje denotativo, el lenguaje busca dar información, dice, objetiva y directa, ¿no? No hay ficción, ojo, en el texto no literario no existe nada de ficción, se remiten a la misma realidad. Creo que hasta ahí está claro. Seguimos acá. A ver, quiero tres jóvenes, señoritas, que me levanten la manito, a ver. Tengo uno, vamos, vamos chicos, señoritas, no tengan temor, no, no tengan, muy bien, ahí tengo tres. A ver, disculpa si pronuncio mal, ¿cómo te llaman? George, ¿está bien así? Sí, señor, sí. Ok, hijo, a ver, voy a tomarte nota un ratito, por favor. Tu apellido es Cabanillas Milla, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias. A ver, te pregunto, acá tenemos, aquí tenemos un librito que ves en esa partecita que dice Constitución Política del Perú. Sí. Hijo, ¿este libro será un texto literario o un texto no literario? Texto literario. Ya, ya, hijo, gracias. Andrea Vallejos, gracias, George. Andrea, hola, Andrea. Buenas tardes. Hola, hijita. Tu apellido es Vallejos Sánchez, ¿cierto? Sí, así es. A ver, Vallejos Sánchez, Andrea. A ver, Andreita, indícame la Constitución Política, ¿es texto literario o no literario para ti? Para mí es no literario. Ya, oí a hacer la polémica, ¿no? Literario o no literario. Acá nos, María Ventosía nos va a definir ya, María Ventosía. Hola, María. Buenas tardes, maestro. Es no literario. ¿Ventosía? te otro pedido, disculpa. Ya, y Auri. Ventosía y Auri. María, ¿no? Gracias, hija. Ya. Liseña y Persida, bueno, disculpa, o será Persida, si estoy pronunciando mal, me corriges, por favor, me esperan en línea, ¿ya? Ahí nomás. Bien, ya acá nos han definido tres compañeros, vamos acá. La función política, chicos, es un texto de tipo no literario. ¿Por qué profesor? ¿Saben por qué, chicos? Porque en la Constitución están regidas las leyes que emana, pues, en este caso, desde los acuerdos internacionales. Aquí están, por ejemplo, en todos nuestros derechos y nuestros deberes, sobre todo nuestros derechos. El primer derecho, por ejemplo, acá tenemos el derecho a la vida, ¿no? a un nombre, a una nacionalidad, que están consagrados, pues, en los, en este caso, en la ley, en las cortes, a partir de las cortes internacionales que se han plasmado a nivel universal, ¿no? Entonces, cuando tú coges la función política, ¿no? La función política del Perú, básicamente, ahí nos hacen conocer cuáles son, por ejemplo, nuestros derechos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es un texto no literario. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos ahora con, hola, Liseña Carrasco Delgado. Hola, hijita. ¿Escuchas? Sí, profesor. A ver, hija, te pregunto, acá dice, el otro librito es Don Quijote La Mancha, ¿es un texto literario o no literario? A tu modo de ver. Sí, literario. Texto literario. Texto literario. Ya, tu apellido es Carrasco Delgado, ¿cierto? Sí. Gracias, hija. A ver, ¿alguien más que quiere participar? Uno más. A ver, Josué, Josué Larcón. Don Quijote La Mancha. Buenas tardes, profe. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Es texto literario o no literario? No literario. Josué nos dice texto no literario. Bueno, ya nos pusimos en confusión ahí. Hay uno a uno. Larcón Uribe es tu dato, tu apellido, ¿no? Sí. Gracias, hijo. A ver, acá nos va a definir Nirse. Hola, Nirse. Buenas tardes, profesor. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre? Es María Nirse. Sí. Ah, ok. ¿Tu apellido es? Ramos. Ramos Atencio. Ah, disculpa, Ramos. Atencio. Atencio. A ver, hija. ¿El Quijote La Mancha es texto literario o no literario para ti? Para mí es literario. Ajá. Gracias, hija. Gracias. Gracias. A ver, Augusto, ahí nomás no bajes tu manito, Augusto, tú me vas a oír la otra parte. El Quijote La Mancha, chicos. Buenas tardes. Texto literario. Sí, sí. Es un texto literario. Sí, me espero hace un ratito, hija. Un ratito, ya. Explico ahora, El Quijote, ¿por qué, profe, es un texto literario? Porque El Quijote La Mancha fue escrito por un narrador llamado Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? En la cual va a narrar la historia de El Quijote, que vemos acá el flaquito alto garbo, con su amigo Sancho Panza, que es gordito rechoncho que va con su burrito. Ahora, la historia, el trama, básicamente se refiere de que El Quijote perdió la razón por haber leído. Ojo, es una parodia, no es literal, por esta literatura. Este es un texto literario. Dice que había leído muchas novelas de caballería que a causa de haber leído ese libro, su cerebro se le secó. Y la causa de eso fue que se convirtió en un loquito, un orate. Y así loquito orate fue en busca de aventuras. Buscando la justicia y la paz acompañado de su querido Sancho. Obviamente es un texto literario porque cuando tú lees El Quijote vas a divertirte porque hay, digamoslo, aventuras en las cuales es muy gracioso, muy gracioso. En uno de ellos incluso se mete a la cama cuando se van a hospedar en un lugar, por confusión se mete a la habitación de una pareja que dormían ahí y como estaba loco pues se acuesta a su lado y al despertarse le dan su paliza al pobre Quijote. Y entonces cuando uno lee eso pues disfrutas de las disfrutas de las parodias que va desarrollando Quijote. Entonces en este caso es texto literario. Muy bien. A ver, vamos acá. Augusto, hola Augusto, buenas tardes. Me llamo. Profesor, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Estefany Roxana. ¿Apellido? Astocasa, la Nazca. A ver, otra vez, hija, despacito porque estoy. Astocasa, la Nazca. Astocasa, la Nazca. La Nazca. Ajá. Muy bien. ¿Tu nombre me has dicho? Estefany Roxana. Muy bien, Estefany. Me vas a ayudar acá. Acá hay un texto que dice La sopa de calabaza y zanahoria. Para ti este, ¿será texto literario o no literario? No literario. No literario, profesor. Gracias. Gracias. Ahora voy con este Hilder, Alexander. Hola, Hilder. Hilder, ¿me escuchas? Hilder, Alexander. Bien, voy con María López. María López Ríos. Buenas tardes, profesor. Hola, hija. A ver, el texto que dice sopa de calabaza y zanahoria, ¿será texto literario o no literario? No literario, profesor. No literario. Ya. Tú eres López Ríos María, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hija. Gracias. Ahí nomás, más luegoito les voy a preguntar a Irma y a Carlita, ya no, 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 no bajen la mano. Bien. Ojo acá. La sopa de calabaza y zanahoria es texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque aquí, en ese texto, nos informa cómo se prepara la sopa de calabaza y zanahoria. Acá, pues, no es que tú vas a leer este, este recetario y vas a reír, ah, qué gracioso, ah, qué interesante, cómo, cómo se pudo comportar así la calabaza. No hay eso, ¿no? Aquí simplemente te dirá, pues, las, la calabaza, la zanahoria, picas en cuadraditos, llevas a una olla, no lo sé. Obviamente, ahí nos está informando cómo se prepara la sopa de calabaza con zanahoria. Y entonces, eso es un texto no literario. ¿Eh, chicos? Entonces, todos los libros de los autores en la cual es novela, cuento, poesía, teatro, ensayo, etcétera, 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 es texto literario, no hay que olvidarlos. Los demás, periódico, recetario, libros de consulta, de historia, enciclopé, etcétera, son textos no literarios. ¿Ya? Para ir teniendo idea, espero que se esté conveniendo mucho mejor con estos ejemplos. Bien, pasamos al otro bloque. A ver, acá tenemos dos textos. ¿Sí? A ver, a ver, Irma. Hola, Irma. Buenas tardes. Irma. Buenas tardes, profesor. Hola, hija. A ver, ¿me puedes ayudar con la lectura de este texto? Sí. Ya, a ver, antes que empieces, antes que empieces leer, hija. A ver, chicos, jóvenes, señoritas. Acá hay dos textos, texto A y texto B. Los dos textos, el título es La Sandía. Aquí la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál de los textos es texto literario y cuál de los textos es texto no literario? ¿Ya? A ver, vamos a escuchar nuestra compañera Irma con el texto A. Vamos, hija, ahora sí te escuchamos. Cual si pronto se entrebriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente, parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. Muy bien, gracias, Irma. Carlita, Carlita Pizango. Hola, Carlita. Carlita Lavi. Buenas tardes, profesor. Sí, sí. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa. ¿Tu apellido? Lavi Pizango. Lavi Pizango. Ah, Lavi Pizango. Ya. A ver, dije texto B, léelo, por favor. La sandía es una fruta orgánico, orgánico, origenaria. Original. Se dice que desde allí pasó Europa y luego América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. se conocen más de 800 especies de sandía. Gracias, hija. Muy bien, ahí vuestras compañeras han leído dos textos. Texto A, voy a volver a leerlo. Dice así, la sandía, cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo de una intensa llamarada por el acero furgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente, parecía una larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. A ver, chicos, levanten la manito. A ver, Jenny Cruz, digo, y Anely Cruz. Hola, Yanely Cruz. Hola, ¿estás ahí? Yanely Cruz. Sí, buenas, buenas tardes. Hijita, ¿te ha pedido cuál es Cruz? ¿Qué más? Cruz Garamendi. Cruz, disculpa. Garamendi. Con G, ¿no? Sí. Tu nombre es Janely. Sí, Brigitte Yanely. Ah, Brigitte primero, ¿no? Sí. Y ahí está. A ver, ¿el texto A para ti es texto literario o no literario? Literario. Ya, gracias, Yanely. O Janely. Mirce, atención. Mirce. Sí, díganme, profesor. ¿Ese texto, el texto A, literario o no literario? Literario. ¿Cuál es su apellido, disculpa, Mirce? Ramos. Ramos, Ramos, tenés, ¿no? Ya, gracias, hija. Gracias. George, para ti, literario o no literario? No, literario. Ajá. Gracias, hijo. Muy bien. Gracias, que despreso. Muy bien, George. Ojo, muy bien, chicos. Los tres chicos acertaron. Este es un texto literario, ¿ya? Texto literario. Vamos con el otro. A ver, acá dice, el texto B, ¿no? La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que de ahí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilogramos. Se conocen más de 800 especies de sandía. A ver, a ver, a ver, a ver. María Ventosilla. ¿Sexo literario o no literario, María? No literario, Mirce. Ya, gracias. ¿Yan Mercado? ¿Yan? Eh, Liceña Carrasco. No literario, profesor. Ya, gracias, hija. Irma Haracruz. Irma. No literario, profesor. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Claro que sí, es texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque acá nos está informando, ¿no? Nos está informando de dónde surgió la sandía, etcétera, etcétera. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Seguimos acá. Ahora vamos a ver un poquito. Ustedes deben diferenciar lo que es prosa y lo que es verso. Es decir, cuando hablamos de texto literario, los escritores bien van a escribir en prosa o bien van a escribir en verso. Eh, chicos, eso tengamos muy en cuenta. Entonces, si alguien te dice, te da un libro o una obra literaria y te diga, a ver, ¿en qué lenguaje se ha escrito esto? ¿En prosa o en verso? Entonces, tú debes saber reconocer cuándo es prosa y cuándo es verso. ¿Correcto? A ver, ¿qué dice acá? Fíjese la parte de la prosa. Ojo, el contenido, si se van a dar cuenta, son lo mismo, solo que cambia la estructura, o sea, la forma como se va a escribir. Dice, famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Alvar González. Hubo vigüelas, rabeles, flautas, tamboriles, danza aragonesa y fuegos al uso valenciano. De la comarca que riega el duero desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierra de Burgos. Se habla de las bodas de Alvar González y se recuerdan las fiestas. Mientras el verso que dice de esta manera, ¿no? Muy ricas las bodas fueron. A quien las vio la recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vigüela. Fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Entonces, si se dan cuenta que en el estudiante, lo que es prosa está escrito así en una forma secuenciada. ¿Sí? Estás obviamente leído, no es un cuento. Todo completo, ¿no? Mientras que el verso es lo que llamamos poema, es un poema. Nada más ahí está la diferencia. Aquí vemos un poquito más. Dice, prosa y verso. Por eso, el lenguaje literario puede presentarse en verso o en prosa. En ocasiones se ha considerado al verso como sinónimo de expresión literaria. Debido a su mayor grado de artificio, sin embargo, ambos son vehículos expresivos comunicativos. Ojo, chicos. Aunque parezca increíble, escribir verso es más difícil que escribir prosa. Es más difícil. ¿Por qué, profesor? Porque el verso, pues, muchas veces va a tener métrica, va a tener rima, va a tener ritmo. Y es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verso, podemos definir de esta manera. Es una serie de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo un renglón. Fíjense acá el ejemplo. El ejemplo de un texto en verso, que es un poema, Amor por mi madre. Incluso un verso solamente tiene un renglóncito, ¿no? ¿Para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos. Ojo acá. Por lo común, el verso se escribe para expresar sentimientos. Es decir, el género lírico. A través de poemas propiamente dicho. O también algunas veces de canciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que es el verso. Título, Oda a la manzana. Si te das cuenta, querido estudiante, todo esto, todo este texto sería así como un poema, ¿ya? Este es un poema. Todito es un poema. Eso hay que tener muy en cuenta. Este poema obviamente ya sabe si tiene un título y está, en este caso, clasificado en estrofa. Este es, por ejemplo, una estrofa, ¿no? De acá hasta acá es una estrofa. Y, profe, ¿por qué? Porque acá nos deja un espacio. Acá hay un espacio de lírico. Aquí sería la segunda estrofa. ¿No? La segunda estrofa. Ojo, algunos poemas tienen estrofas y otros no tienen estrofas. Eso también hay que tener claro, ¿no? Y esta sería la tercera estrofa. Ya, la tercera estrofa. Y recuerden, chicos, que este signo que vimos acá al final, este signo significa, si tú encuentras en un libro, entre corchetes y tres puntitos, este significa que el texto, el poema O de Arroz a la Manzana, continúa. Cosa que para cuestiones, en este caso, el ejemplo se ha recortado. Eso ten en cuenta, ¿no? Ahora, entonces, todo el texto es un poema, y este poema está dividido en, en este caso, está dividido en estrofas, tres estrofas. Y, ojo acá, cada renglóncito, cada renglón es un verso. Por ejemplo, tu profesor te puede decir, léeme el último verso. Entonces, cuando dice el último verso, el último verso es de acá, de la vegetación. Chicos, de la vegetación. Recuerden, entonces, el último verso es un renglóncito del poema. ¿Ya, chicos? Cada renglón, repito, por favor, cada renglóncito se llama verso. Bien. Mientras tanto, prosa se escribe en forma continua y de manera libre, creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias. Eso va a ver la próxima clase. Metáforas, símiles, entre otros, ¿no? Que embellecen el texto. Fíjense acá el ejemplo, ¿no? Fíjense. Era un día nublado, hacía fresco, y los albos comenzaban a quitar fuerte y radiante, de color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias, las lluvias de tardes pesadas o pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Entonces, en forma continuada, ¿no? Cuando se utiliza, es utilizada generalmente, dice, para narrar hechos o contar algo como cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Eso es prosa. Bien, chicos. A ver, acá. Acá sí vamos a levantar la manito, ¿ya? Levanten su manito conmigo. Obviamente, les voy a ir guiando. Les voy a ir guiando. Es de todo lo que hemos hablado, ¿ya? De todo lo que hemos hablado. A ver. Kelly. Kelly Díaz Balqui. ¿Estás ahí, Kelly? ¿Hola, Kelly? Sí, profesor. Aquí estoy. Hola. A ver. Tu apellido es Díaz Balqui, ¿cierto? Sí. A ver, un ratito. Díaz. Muy bien, Kelly. A ver, Kelly, yo te pregunto. Dice la pregunta, ¿el texto literario es denotativo, verdad o falso? A tu modo. ¿El texto literario es denotativo o connotativo? El texto literario es denotativo. Falso. Claro que sí, es falso. ¿Por qué, profe? Porque el texto, recordad, querido estudiante, el texto literario es connotativo. Y donde lo sé, profe, no hemos hecho eso. Sí, hemos hecho hasta acá. Acá. Texto literario, lenguaje connotativo. No te olvides. ¿Sí? Correcto. No se olviden eso, ¿eh? Texto literario es lenguaje connotativo. Bien. Gracias, Kelly. A ver, Maribel Doroteo. Hola, Maribel. Hola, profesor, dígame. ¿Tu apellido es Doroteo, qué más? Murga. ¿Tu nombre es Maribel? ¿Tu nombre es Maribel? Gracias. A ver, hija, vamos contigo. Dice, el texto literario busca crear belleza y trasmitir sentimientos. ¿De rato o falso? ¿Verdadero? Claro que sí. Verdadero. El texto literario, su función es despertar sentimientos en el lector. O sea, hacerte reír, hacerte poner triste, llorar, etcétera, etcétera. Los sentimientos. Se dice que cuando una persona lee textos literarios, es humano, es más humano. Y otra vez, como no leemos textos literarios, pues otra vez no nos conduele lo que le pase a las personas. La lectura de un texto literario nos hace más humanos. Tenemos el sentimiento superior desarrollado. ¿Sí? Muy bien. A ver, George Cabanías. Sí, profesor. A ver, dice acá. El texto literario es cognotativo. ¿Verdad o falso? Falso. Falso. Gracias, hijo. Falso. ¿Por qué, profesor? Recuerden que el texto no literario es denotativo. Es denotativo. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy con María Ventosía. María. Hola, María. Dice, un texto no literario no está situado en la realidad que vivimos. Es ficticio. ¿Verdad o falso? Falso, maestro. Claro, es falso. Ese es un texto no literario. ¿No? El texto literario es ficticio. Muy bien, hija. Jan Mercado. Hola, Jan. Presente, profesor. A ver, hijo. Una receta de comida. Es un texto literario. ¿Verdad o falso? Verdadero. A ver, un ratito ya. Mercado. Tevaldo Mercado Díaz. Mercado, ¿tu otro apellido? Díaz Tevaldo. Díaz. ¿Tu nombre cuál es? Tevaldo. Gracias, hijo. Me decías, una receta de comida es un texto literario. ¿Verdad lo me has dicho? Sí. Ya, gracias, hijo. A ver, gracias, Mercado. Persidia. Digo, Persida. Sí, profesor. A ver, Persida, me vas a olvidar acá. Una receta de comida es un texto literario, ¿verdad? ¿Es cierto o falso para ti? Falso. Claro que sí. Una receta de comida es un texto literario, es falso. Recuerden que hemos visto incluso en el ejemplo, ¿no? Hace momentos, atrás, vimos. Es una receta de comida es un texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque ahí te indica cómo debes preparar tu comida. No es que te despierte emociones, te haga reír, te haga llorar, ¿no? Muy bien. ¿Tu apellido cuál es? A ver, discúlpame. Así como está escrito acá. Sí, Shuki. 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 Ah, disculpa, hija. ¿Tú de dónde eres? ¿De Corea? No, de acá, de Amazonas. Ah, ok, hija. Gracias. Tu nombre es, ¿cómo te llaman? A ver, Persida, Persida. Persida. Ah, con tilde, ¿no? Persida. Muy bien. Gracias, Persida. Muchas gracias. Bien, nos ganó la hora. Vamos acá. A ver, Katia, Katia Torres. La escucho, profesor. Los textos no literarios que están informados. Luis, ¿verdad o falso? Verdad. Muy bien. Torres Guerra, ¿cierto? Sí. Muy bien, para... Voy con Yanely Cruz. El último. Texto literario tiene la final de estética. ¿Verdad o falso? ¿Verdadero? Claro que sí, verdadero. Muy bien, queridos chicos, nos ganó la hora. Nos vamos a quedar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito sábado, bonito fin de semana. Que les vaya súper. Gracias, chicos. Muchas felicidades a todos. Ya, cuídense. Chao, profe. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Cuídense, chicos. Buenas tardes, profesor. Gracias, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Luego. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor.